Hoy vamos a hacer deliciosos chuchitos al estilo de las recetas de mamalaya son muy deliciosos y la diferencia con los tamales es que la masa de los chuchitos no va cocida es cruda verdad y con su color característico que es el color que se logra con el achiote miren que delicia muy bien así que empezamos los 10 ingredientes para preparar estos deliciosos chuchitos guatemaltecos son los siguientes tengo 6 libras de masa de maíz esta la compre en la tortillería aunque a falta de este tipo de masa podemos usar más seca tengo también 3 libras de pollo los chuchitos se caracterizan porque el pedazo de carne que llevan es un poco más pequeño que el de los tamales como podemos ver acá verdad esta es parte de la pierna que es la carne más jugosa para este tipo de preparación y si ustedes deciden usar con hueso sin hueso es decisión de cada uno tengo también dos onzas de pepitoria tengo una onza de ajonjolí 6 onzas de manteca de cerdo aquí la tenemos sólida verdad la tenemos que dejetir vamos a utilizar también una taza de aceite libre y media de tomate bien madurito un chile pimiento vamos a utilizar chile guaque pero vamos a utilizar la mitad nada más la mitad de chile pasa dos dientes de ajo 4000 tomates una cebolla pequeña y también vamos a utilizar sal y opcional un consome pero es opcional también vamos a utilizar un poco de agua para amasar bien la masa porque la consistencia de la masa debe de ser un poco más líquida que la de los tamales entonces vamos a iniciar muy bien vamos a empezar tostando nuestra pepitoria y nuestra ajonjolí yo lo hago por separado como han visto en otras preparaciones verdad porque tienen diferente tipo tiempo de cocción también vamos a cocer esto es cocido el tomate miltomate cebolla chile guaque chile pasa los los ajos los vamos a poner a tostar también y el chile pimiento eso lo vamos a cocer con media taza de agua porque si utilizamos mucha nos va a salir un recado muy 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 líquido y no lo queremos así con media taza de agua es suficiente porque esto va a soltar su jugo y vamos a desvetir la manteca de cerdo también aquí tenemos ya nuestro tomate miltomate cebolla chile guaque chile pasa cociéndose con media taza de agua porque esto va a soltar sus propios jugos lo vamos a cocer por unos 15 minutos tapadito en lo que terminamos de cocer los de nuestro becado vamos a hacer nuestra masa yo le hice un agujero en medio verdad ya desvetí la manteca de cerdo la vamos a echar muchos podrán decir pero tanta grasa verdad pero es necesario para estos chuchitos nos salgan deliciosos y suavecitos verdad porque el aceite una taza de aceite le vamos a echar también unas tres cucharadas de sal esto lo van a ir calculando ustedes verdad conforme lo vayan amasando a ver si les gusta porque también es criterio de cada uno algunos nos gusta más cargado que a otros les sale y esta es decisión propia un consomero verdad pero es opcional y lo vamos a mezclar muy bien ya cuando lo hayamos mezclado vamos a ver si a esto le falta agüita todavía si nos damos cuenta la masa está como chiclosa eso quiere decir que le falta agua y le vamos a echar agüita verdad tiene que quedar bien manejable esta masa sin pegárselos en las manos esta es nuestra masa en total le eché seis cucharadas de sal ya está cocidito nuestro becado y para que se hidrate y sea más fácil de licuar vamos a agregar el ajonjolí tostado la pepitoria y los ajitos verdad mientras esto se enfría para poderlo licuar mientras licuamos aquí estamos sellando nuestro pollo yo utilice pollo y a mí me gusta con la piel y con huesito verdad pero es decisión de cada uno se lo van a hacer con carne de de marrano de cochito también lo vamos a sellar con un poquitito de aceite y después vamos a dejarle caer nuestro becadito cuando sellé el pollo agregué ya mi recado licuado ya solo lo dejo hervir le agregan una cucharada y media de sal y ya está listo para envolver nuestros deliciosos chuchitos vamos a utilizar lo que es la tusa del maíz estas las venden en las tiendas completamente seca pero para que sea manejable yo la dejé un par de horas fue mojadas en agua aunque también se pueden sumergir por una media hora en agua ir bien muy bien y cuantos vamos a necesitar eso depende mucho de la calidad de la tusa verdad hay veces que la tusa viene buena y se utiliza un paquete pero en este caso me vendieron tres paquetitos y la tusa es bastante corta entonces vamos a hacer unos chuchitos algo pequeños entonces vamos a iniciar la tusa ya está bien limpia con nuestra masita no lo vamos a hacer muy grandes porque no nos da la tusa verdad si se dan cuenta la masa está bien manejable no se nos pega casi nada en la masa yo lo hago con esta parte de acá verdad le empiezo a aplastar ya tenemos esto le vamos a echar lo que es nuestro pedacito de carne al centro un poquito de jacado y lo vamos a cerrar si se le sale un poquito no se preocupen porque hasta le da el colorcito coloradito a nuestros chuchitos ahí está bien como en este caso yo se los termino de regar mejor y lo vamos a meter en nuestra tusa lo vamos a doblar bien lo voy a hacer despacio para los que son novatos en este proceso miren doblamos eso hacia arriba y lo amarramos con un pedacito de la misma tusa si les alcanza para dos vueltas está bien verdad le hacemos un nudito y ya está nuestro chuchito esta es la forma característica de un chuchito verdad miren que bonito vamos a preparar nuestra olla siempre una tapadera en el fondo para que no se nos peguen un poco de tusa de la sobrante y vamos a empezar a meter nuestros chuchitos el agua que vamos a utilizar es la mitad de donde nos queden los chuchitos esa es la medida lo demás se cocen a vapor ya están puestos nuestros deliciosos chuchitos el agua siempre a la mitad de donde llegan los chuchitos verdad y si ustedes le quieren dar el característico color anaranjado a la tusa le pueden agregar unas onzas de achiote en semilla o un pedacito de achiote en pastita como lo voy a agregar ahorita ahí se va a desvetir muy bien ahí está de una hora a hora y cuarto de cocción después de una hora y quince minutos de cocción aquí están nuestros deliciosos chuchitos este es el color chuletil el color típico de los chuchitos es ese color anaranjado que se logra agregándole semillas de achiote o bien achiote en pasta los vamos a acompañar con una deliciosa salsa de tomate miren que delicia su quesito si desean también cebollita morada y su perejil miren que delicia para acompañarlo con un atolito o con un cafecito caliente si no se han suscrito a nuestro canal los invitamos a hacerlo a que activen la campanita de notificaciones a que comenten, compartan y le den like a nuestro video desde Porono Viñas nos despedimos hasta una próxima ocasión muchas gracias Chau